Bienvenidos a Fallout 4. Se acerca Halloween y me pareció que era un buen momento para explorar este lugar en Fallout 4. Estamos en Salem, al norte de Boston. Ahí viene nuestro paladín Damsd y vamos a explorar este sitio. Bueno, el museo de la brujería ya venimos aquí por una ocasión, solamente entramos aquí, pero el resto de la ciudad no la hemos explorado. Esto parece simplemente una típica casa de la playa, no hay nada interesante. Está todo bastante destruido, abandonado. Aquí creo que no vamos a encontrar nada interesante, ¿verdad? Paladín Damsd. Aquí vemos otra casa que también está destruida. A ver, veamos el mapa. Esto es Salem. La verdad es que me adentré un poco en esta ciudad en una ocasión. En el gameplay de las brujas, llegué a entrar aquí y vi una residencia de ancianos. Y entré dentro, pero desapareció el paladín Damsd, así que reinicié el juego. Bueno, Salem. Ya oficialmente estamos dentro de Salem, ¿no? Eso eran las afueras. El museo de la brujería y todo eso. Salem es un lugar costero. No parece muy grande. ¿Habrá brujas? ¿Habrá zombies? O peor aún, ¿habrá humanos? Lo vamos a descubrir. Hoy mismo. Lo que hay por aquí son drogas. Drogas de hace 200 años y al parecer no es tan mal. ¿Y los de bolsillo? No, paladín. Es que son cosas que tienen valor, ¿eh? Y tienen acero. Nos falta acero. Que antes quería hacer unas cuantas cosas en nuestro asentamiento y nos quedamos sin acero. Vamos con la escopeta porque creo que aquí las cortas distancias van a ser importantes. Uh, esa música. Peligro en Salem. Esto parece un pequeño... Un pequeño bar. Arre caballito. Salero. No nos interesa la sal. Pero si hay acero, vamos a pillarlo. Siempre que sea acero ligero. Oh, aquí hay un difunto. Cite para cocinar. Sí. Concuerdo contigo, paladín. Este sitio está en muy buen estado. ¿Y a dónde te vas? No huyas. Carne de brahman. Chicles. Las botellas me gusta pillarlas porque así las podemos llenar de agua. Es un buen negocio. Es una torreta amiga. Por ahí parece que hay algún conflicto o algo. Oh. Las torretas por aquí. Paladín, ¿tú qué crees que sucede aquí? ¿Habrá gente... ...escondiéndose aquí... ...de algo? Bueno, ya parece que aquí el sacerdote... ...le daba por la bebida. A ver si podemos ver mejor... ...lo que está sucediendo desde aquí arriba. Wow. ¿Esos cables están temblando o son mis gráficos? Estamos aquí completamente a salvo... ...dentro de nuestra servo armadura. Peces crecidos. ¿Ese tío está luchando contra unos peces? Bueno, eso lo vamos a ver luego... ...porque antes quiero mirar esta iglesia. Por cierto, es idéntica a la de esa ciudad... ...donde encontramos por primera vez... ...al... 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 ...al bicho ese, al sanguinario. De vista, botella. Botellas igual a agua. La munición pesa poco. ¡Oh, al hijo de chapas! Chapas gratis. ¿Qué es esto? Control de torretas. No, no vamos a activarlas. Veamos aquí. Pongamos orden. Esos bichos también son... ...amigables. ¡Qué raro, ¿no? ¡Oh, mira! Ahí está el hombre. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Señor! Un momento. Estos antes no... ...no iban a atacarme. Porque ahora sí. Bueno, pues vamos a por ellos. ¡La cara! ¡Huyamos! Tengo muy mala defensa. Déjeme entrar, señor. ¡El paladín Dan se ocupa muy bien! De todo. Podríamos ahorrar munición. Simplemente no hacer nada. ¡Ánimo, paladín! ¡Ánimo! ¡Que tú puedes! ¡Muy bien! ¡Qué puerta! ¡Ah, vale! Esta puerta. ¡Paladín Dan! ¡Vamos, corre! ¡Métete! Mira, voy a cerrar. Y ya que el paladín se teletransporte. O mejor, que nos proteja desde fuera. Oiga, señor. Con todos los edificios que hay por aquí... ...¿por qué ha elegido este? Porque... ...se ve bastante ruinoso, ¿eh? Aquí por las noches se debe pasar un frío... ...tremendo. Las ventanas están rotas. No hay techo. ¡Qué desastre, eh! Bueno, cuénteme. ¿Dónde está? ¡Ah, el búnker! Bueno, venga, vamos a entrar en el búnker. ¿Por qué no? Entremos. Al sótano. Oh, y había una grabación al lado. Tuve que haberla... ...agarrado y tal. Vale. Seamos amigos. Oh, y todas estas cosas son gratis. ¡Ciaturas! Sí, los conozco. Lo he preguntado así por preguntarlo. Los de afuera, los que parecen cangrejos, son unos hijos de puta difíciles. Por suerte, tengo a Reva para ayudarme a abrirlos en canal. ¿Verdad que sí, chica? ¿Reva? ¿Quién es Reva? ¿Estás hablando de tu arma? No solo es un arma. Es una fuera de serie. La mejor de la Commonwealth. La he fabricado con mis dos manitas. Seguro que nos la da. Ha sido de mi educación. Presentaciones. Barney Rook, comandante de la milicia de voluntarios de Salem, a tu servicio. También soy el intendente, el sargento y el secretario de las reuniones oficiales. Esta es Reva. Pero ya os conocéis, porque te salvó la vida. ¿Está usted un poco loco? O quizás es que aquí antes había un poblado y todos han muerto y solamente queda él. Gracias, Reva. Y gracias, Barney. Nada de agradecimiento, señor. La milicia de voluntarios está al servicio de la gente de la Commonwealth. El deber es una recompensa en sí mismo. Reva dice de nada. Bueno, me encantaría quedarme aquí sentado charlando como a un par de marujas. Pero tenemos trabajo pendiente. Quiero decir que tienes trabajo pendiente. Oh, ya tenemos una misión. Antes que me hicieras, los Mayerlegs estaban bastante tranquilos. Y mi sistema de defensa de torretas dio buena cuenta de los que daban problemas. Como las cosas estaban bastante tranquilas, desconecté las torretas para ahorrar munición. Evidentemente hay que reactivarlas. Y esa es tu misión, soldado. Ah, pues qué fácil. Yo seguiré aguantando en el frente mientras tú reactivas las torretas. Vale. Ah, vamos a pedir una recompensa. O sea, sí, recompensa. ¿Qué saco yo de esto? No se lo digas a Reva, pero en mi tiempo libre he estado trabajando en una hermana suya. Mientras hablamos a tomarnos algo que suba nuestro carisma. Creo que la llamaré Reva 2. Está en la sala de atrás. No es tan dura como su hermana, pero si me ayudas será tuya. De todas formas, Reva se habría puesto celosa. Será fácil encontrar las torretas. Están en lugares estratégicos elevados en torno al... Vale, no hacía falta tomarse la cerveza. Con la cerveza, el... No recuerdo qué hemos tomado. El pueblo podría estar atestado de ellos. Esta zona parece alterada. Será algo... Aquí hay algunas cosas útiles. Ven a ver. No, Paladin, aquí... Estas cosas son de este señor. Bueno, a menos que nos deje pillarlas. Porque en ese caso nos ponemos estas cosas. No parece que puedes comerte el mundo, ¿verdad? ¡Guau! Tienes un buen chinguito, ¿eh? Agua purificada. Botella de whisky. Arma y balas. Las armas balísticas hacen un 5% más de daño crítico de forma permanente. Qué bien. Pues con permiso cojo esa revista. Y también quizás... El estimulante. Y las horquillas. En fin, la... De todas formas, aquí la inteligencia artificial no tiene suficiente inteligencia para usar los objetos que están a su alrededor. Así que, ¿por qué no pillar lo que tiene? ¡Oh! ¡Luca-cola! ¡Latas! Las latas tienen acero. Bueno. ¡Oh, mira! Hay más... Más latas. ¡Uy! ¡Ha abierto la puerta! Y bueno, ¿y qué era lo que había que hacer? Reba 2. No sé, está la recompensa. Peso 15,8. Causan 50 más de daño contra mis looks y bichos. Ya sé a quién le voy a dar a esto. Al paladín. Un paladín. De a un lado te voy a dar... Esta cosa tan buena. Oye, ¿dónde quieres que esté? A ver, inventario. Armas. Reba. Para ti, baladín. Que lo disfrutes. Bueno, creo que vamos a hacer esta misión. Vamos a marcar la misión y a completarla. A ver, misión, misión, misión. ¿Dónde está aquí la misión? Un plan ambicioso. No. Despeja puesto avanzado. No. ¿Cuál de todas estas misiones es? Escucha la radio. Sintoniza la radio. Intendencia. Recuperar artefacto. Patrulla perdida. Enmenaza mecánica. Vuelve con... Encuentro. No te sale, ¿no? Es lo de las torretas. Vamos a por ellas. Aquí, en mitad de la noche. O bueno, podríamos esperar el día, ¿no? Porque creo que nuestro personaje está cansado. Cansancio. Sí, vamos a... A guardar. A dormir. Y hacemos la misión. No, porque... Estas camas... Estas camas de aquí las podremos usar, ¿verdad? Ah, nos deja usarla. Menuda hospitalidad. Nos da... El arma antes de completar la misión. Y la cama. Vamos a dormir. Una, dos, ocho... No, siete horas. Y ya está. Vamos a por los cangrejos de mierda. Como estamos en la dificultad máxima... Pues hay que estar bebiendo agua. Por eso iré tanto, sí. Ea. Escopeta lista. Pensé que Salem iba a ser un lugar... Más siniestro. Más de terror. Pero... No. Todo es muy normalito aquí. Salvo el museo de las brujas. Lo demás parece ser... Promedio. Todo está llenísimo. Corramos. ¿Y ese tío qué hace ahí? Bueno. Nuestra misión es... Lo de la torreta. ¿Nos está siguiendo uno? Lo escucho muy cerca. Aquí estamos. Activar. A ver si nos sale en la misión de que está activado. Ah, pues no. Ha de introducir la contraseña. Una torreta activada. Oh, que bien. Está funcionando. Rápido. Introducir contraseña. Activar. Oh, se han cargado la torreta. Corramos. Que no soy suficientemente fuerte como para plantar cara a estos bichos. Introducir contraseña. Activar. Y vamos a... Curarnos. Hmm... ¿Con qué nos vamos a curar? Wow, cuántas cosas hay aquí. Botella de burbún. Wow, un fat man. En este juego está claro que no vamos a pasar necesidades... Mucho menos. Vamos a bebernos uno de estos botellas de burbún. Aquí nos lo pasamos pipa. A ver. Mapa. Nosotros estamos aquí. Hay otro torreta aquí. Otra aquí. Bueno, creo que son los dos que faltan. Ah, y curar a mi compañero. A ver, ¿dónde está mi compañero? Joder, qué lío. No, mira. Aquí está. Au. Ánimo, paladín. Mientras el paladín está ahí, yo me encargo de buscar cómo subir ahí arriba. Wow. Esto es una guerra. No, 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 no. Volver. Introducir contraseña. Ese es el orden. Y ahora queda la última torreta. ¿Dónde está? ¿Dónde está por ahí? Ahí veo el símbolo. Oh. Mierda, mierda, mierda. Rápido, rápido, rápido. Introducir contraseña, activar y luego lanzarnos. Volver. Vale. Ahí está el paladín dance. Paladín, volvamos. Wow, la que le van a dar al paladín dance. Vamos a ayudarle. Vale. Vale. A ver, cabeza. Cabecita. Enseña la cabecita. ¡Guau! Eres fuerte, eh, paladín. Chapa, carne de Mirzlu. Ahí, detrás de la verja. Ya no puedes pasar. Ya no puedes pasar. Ya no puedes pasar. Ahora sí puedes. Ahí está. Oye, esto está bastante fácil, eh. No pueden pasar la puerta. Uy, estos pájaros son diferentes. A los del resto de la Commonwealth. Aquí no vimos nosotros a una persona que estaba sufriendo. Quizás era el paladín. Pensé yo que quizás era un comerciante. O la torreta, qué lástima. Pero bueno, es normal que esta torreta acabara sucumbiendo. Ah, vale. Allá arriba hay un cangrejo en esos. Pero bueno, la misión ya se ha terminado. Ya hemos terminado. Vamos a informar al tipo ese de que ya hemos activado las torretas. ¡Ah, puto! ¡Ostras! No me gusta ser el cebo. ¡Wow! ¡Mierda! ¡Viene a por mí, a saco! A ver si me tienen unos aquí dentro. Vale. Aquí dentro estamos más o menos a salvo. No es capaz de entrar. ¡Uy! ¿Ya se ha muerto? Ah, pues sí. ¿Cuánta comidita? ¡Oh, es que lástima que este sitio sale en este tan vacío! Exceptuando a este tipo de aquí, el resto de salen está vacío. ¿Qué cosas? Bueno, lo hemos hecho por la experiencia. ¡Guau! ¿Cómo ha entrado? Bueno, que los encarguen. ¡Guau! ¡Guau 2! ¡Deja en paz! ¡Al anciano! ¡Ahí! ¡La cabeza! ¡Toma! ¡Muérete, bicho! Pues menos mal que matamos a bastantes allá arriba. Si no hubieran entrado todos a la vez. Bueno. Aquí se oía la dulce melodía de los disparos. ¡Casi me pillas en mitad del vals con Reba! ¿Qué nos das? No es nada, Barney. Me alegra haber sido útil. Bueno. Reba y yo te lo agradecemos. No lo olvidaremos tan pronto. ¡Uy! Le han hecho daño en la pierna, eh. Lo de la recompensa. Esta es la llave de mi taller en el búnker. Reba 2 debería estar allí, encima de la mesa. Ah, no. Ya... Ya tengo. Si me disculpas, creo que hoy toca entrenamiento de tiro. La milicia de voluntarios de Salem nunca descansa. Bueno, ahí tenemos los puntos de experiencia. Porque Leba 2 la hemos pillado ya. Vamos, que me abriste esta puerta. Este tipo está un poco loco. El pegamento mágico. Sí, vamos. Pegamento. Pegamento, venga. Pegamento. No me deja agarrar el pegamento. ¡Ahí está! Vale, pues aquí lo vamos a dejar. Mañana voy a esperar un poquito más a Salem. Pero creo que no voy a encontrar nada que sea bueno para Halloween. Aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.